Todas las noticias, todas las voces. Agradezco mucho al abogado de Guillermo Padrés, exgobernador del estado de Sonora, al licenciado Antonio Lozano Gracia, que nos permita unos minutos de conversación con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, a ti y a todo tu auditorio. Agradecemos de antemano tu buena disposición, sabemos que el tiempo apremia. ¿Cómo está la situación de tu cliente? Se presenta tu cliente acusado de dos delitos que no son graves, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y les dan a conocer que también lo están acusando las autoridades de delincuencia organizada. Sí, Pepe, te comento a ti y a tu auditorio con mucho gusto. Efectivamente, como todos los medios dieron a conocer, se libra una orden de aprehensión, incluso se ubica el juez que la libra, que es el juez 12 de distrito en el Teclusorio Oriente, y nosotros promovimos un amparo y a través del amparo conocimos la orden de aprehensión en su integridad. Efectivamente, como bien dices, se acusa ahí de dos delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Conociendo las acusaciones y en qué se basan, y que el fundamento de las mismas eran imprecisiones, vaguedades y falsedades, el licenciado Guillermo Padrés nos instruyó y nos indicó su decisión de presentarse voluntariamente ante el juez que libró la orden para ponerse a su disposición. Eso, como bien comentas, sucedió el día de hoy, se rindió su declaración preparatoria, se ofrecieron pruebas, hay un delito que sí es grave, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el otro no es grave, el de defraudación fiscal equiparada, pero sí te quiero mencionar que esta orden de aprehensión y consignación respectiva surgen de una averiguación previa de la cual no tuvimos ningún conocimiento, no hubo nunca una cita, a pesar de que habíamos estado atendiendo dos averiguaciones al mismo tiempo, que el licenciado Guillermo Padrés acudió en repetidas ocasiones ante la PGR personalmente, la última vez fue el 9 de septiembre pasado, pero desde el 16 de abril del 2015, es decir, hace más de año y medio, el licenciado Padrés se puso a disposición de la Procuraduría para contestar cualquier acusación en su contra. Entonces, efectivamente, esto que ocurre hoy es un hecho inédito, me parece, que habla del valor de una persona, de su responsabilidad y conciencia, y de su ánimo de enfrentar las cosas bajo la convicción de su inocencia y confiando en la justicia federal. Después de que esto había concluido, nos enteramos de que había otra orden de aprehensión generada por una consignación ahora ante un juez del Estado de México, diferente al que se había consignado aquí, y en el que había una orden de aprehensión en contra de su hijo, respecto de quien nunca recibió una cita, nunca se le respetó su garantía de audiencia, su presunción de inocencia, su derecho a la información, absolutamente nada, Pepe. Es una cosa adicional de las múltiples irregularidades que se han sufrido en este proceso. ¿Consideras tú, entonces, que esta actuación de parte de la justicia podría leerse o podría interpretarse también como una suerte de persecución política? Absolutamente, porque jurídicamente, de lo que te puedo responder es que no hay elementos de delito, no son ciertas y se basan en muchas suposiciones, incluso así son las frases textuales, es del dominio público, dicen en algunas partes de las acusaciones, como si esto fuese un elemento jurídico suficiente para aprobarle a alguien elementos de un delito, este, entonces, absolutamente te puedo confirmar que no hay nada por ello, el licenciado Padres decidió ponerse en manos de la justicia federal y está corriendo el término constitucional en la primera de las órdenes de aprehensión, que fue ampliado el día de hoy, es decir, será de seis días, y mañana estaremos atendiendo la nueva orden de aprehensión que sorpresivamente conocimos el día de hoy. Es un delito considerado grave, el delito de delincuencia organizada, esto implicaría incluso que fuera trasladado a un penal federal. En el caso de Guillermo Padres Elías, obtuvimos un amparo para que no pueda ser removido del reclusorio Oriente. Oriente. Pero sí, es un delito grave y no sabemos en qué se basa porque no conocemos ese expediente, nunca se nos dio garantía de audiencia, entonces estaremos esperando el día de mañana conocerlo para saber de qué hacen consistir esta acusación. Antonio Rosano, gracias, de sorprendedores, terminan ustedes en sorprendidos. Mira, no de sorprendedores, sí, porque el hecho es sorpresivo en términos de que la sociedad mexicana y nuestro país no está acostumbrado a que una persona enfrente de moto propio la justicia y vaya y se presente ante el juez y diga, aquí estoy, y me pongo a tu disposición. Pero esta sorpresa, sí, sorprendidos, de que una vez más haya irregularidades tan graves en una acusación y en una actuación de la Procuraduría. Te agradezco, Antonio Rosano, que nos hayas tomado a bote pronto la llamada. ¿Qué pasa con el hijo? El hijo, me refiero a Guillermo Padrés Dañino. El día de mañana nos estaremos enterando, posiblemente estemos ya desahogando el término constitucional y por ello la declaración preparatoria, y aportaremos los elementos, todos los que dispongamos, dispongamos, entre otros, esta violación grave, a la garantía de audiencia. Él trabajaba o trabaja contigo en tu despacho, es parte del equipo de defensores de su padre. Es correcto, es correcto, Pepe. Es uno de los abogados de este despacho, es un joven brillante, ha vivido la mayor parte de su tiempo aquí, aquí estudió, es un joven talentoso, sano, empeñoso. Vaya, me parece verdaderamente lamentable esta actitud de la autoridad. Te agradezco mucho, Antonio Lozano Gracia, el haber podido conversar unos minutos. Gracias a ti, Pepe, y a todo tu auditorio. Buenas noches, vamos a quedar pendientes. El licenciado Antonio Lozano Gracia, abogado de Guillermo Padrés, el exgobernador, y abogado de Guillermo Padrés, su hijo mayor, también abogado, defensor, quien ya fue consignado también por el delito de delincuencia organizada. Un verdadero licenciado.